Y entonces yo siempre digo, el rey Pelé, yo siempre le digo, ese es el rey. Hola, ídolos, ¿qué tal hoy? Bueno, tanto yo como León que estamos por aquí, la verdad que estamos un poquito nerviosos porque nos toca entrevistar a un mito del fútbol, del fútbol sudamericano pero del fútbol mundial también. Quizás el mejor 10 de la historia para nosotros en Colombia, recordado no solamente por el talento y el manejo de balón que tenía sino por su grandilocuente y perfecta melena que a día de hoy, casi con 60 años, la tiene intacta. Carlos, el pido de Valderrama, buenas noches, ¿cómo estás? Diego, buenas noches, para mí es un placer, un honor, gracias por la invitación a esta entrevista. Vamos a disfrutar un rato, a recordar viejos tiempos, a hablar de fútbol, a pasar la quiebre, como decimos nosotros acá en Colombia y a divertirnos un rato, pero muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarnos, que Chateo es un verdadero placer hablar contigo. Carlos, bueno, te puedo decir el pibe, ¿no? Sí, mejor. Sí, para los más jóvenes, para los que hoy ven sobre todo YouTube, bueno, ahora hablaremos de tu faceta YouTuber también. ¿Quién es Carlos, el pido de Valderrama? Normal, un ser humano normal como todo. Me gustó el fútbol, me gustó el fútbol, desde niño me cogí y tomé una decisión. Usted sabe que siempre los padres de familia quieren que uno estudie, pero uno toma decisiones y poco a poco las enfrenta y eso me sucedió a mí. Me dediqué al fútbol, vengo de una familia de futbolistas, mis padres, mis padres fueron futbolistas, mis tíos fueron futbolistas de parte de padre y parte de madre, gente de fútbol, pero en el barrio Pescadito muchos jugadores de fútbol salieron. Entonces, a medida que iba creciendo, me dió dando cuenta de que me gustaba el fútbol, tomé la decisión y, como decimos nosotros, negociamos con los padres. Estudiábamos y jugábamos fútbol. Y a medida que iba creciendo, de categoría y así hasta que uno llega, yo empecé a los siete años en la calle, jugando con los compañeros, con los amigos, con los familiares y así sucesivamente hasta que llegué a la edad de diez años, me presenté, a los siete años me presenté al equipo del barrio, escuela infantil del profesor Caballito Atencio y ahí quedé en un equipo organizado, un equipo ya de competencia y ahí sucesivamente fui creciendo, fui creciendo, hasta que llegó a los catorce, quince años, jugué el campeonato juvenil representando el departamento del mandaleno. Entonces, ya ahí lo van viendo a uno para lograr el sueño de jugar el fútbol profesional, que es lo que quiere uno cuando uno toma la decisión de practicar este deporte. Bueno, ya nos has contado un poco tus inicios, pero yo me he estado fijando y hemos estado indagando y yo me he visto ahí tu faceta youtuber, que te has abierto un canal de youtube, no sé si es cierto, que es tuyo, es oficial tuyo, ¿verdad? Porque te hemos visto hacer entrevistas ahí a Aspirilla, bueno, a varios y quería saber, o sea, ahora con esto que no sé si habrás visto lo de Ibai con Messi entrevistándole en el PSG, se ha abierto un debate entre los medios de comunicación y los youtubers y ¿tú crees que ha cambiado muchísimo la forma de comunicar hoy en día? ¿Tú crees que ha cambiado mucho? No, no solamente la forma de entrevistar, sino cambió el mundo. Entonces hay que adaptarnos si queremos seguir en este mundo tenemos que adaptarnos a la situación, todo cambió y si queremos seguir vinculados hay que adaptarse a la situación, que es lo que nos está pasando. O sea que el mundo youtuber tiene en Valderrama a un seguidor más, ¿no? Sí, yo sigo, yo tengo mi canal, yo tengo mi canal. La idea era entrevistar a los jugadores de fútbol, a los jugadores actuales. Esa es mi idea, entonces lo estaba haciendo con los jugadores que se habían retirado, que habían conseguido cosas y por el asunto que estuvimos lo paramos, pero vamos a retomarlo otra vez, que a la gente le gustó mucho, a mí también me encantó, porque volví a conocer, volví a ver a los muchachos, a los jugadores, a los deportistas en términos generales, pero me encantó y a la gente también, que es lo que uno quiere, que haga algo que a la gente le guste. Y a la gente le gustó, por eso lo sigo haciendo, estamos retomando la situación después de todo esto que nos ha pasado. ¿Nos estás robando el trabajo, Carlos? No, no, este es para todos, este es un pudín, un pedacito para todo el mundo, hay que hacerlo bien para que la gente esté contenta, que es lo que nosotros queremos, y eso es lo que yo quiero, que de pronto tú hagas un programa y la gente diga, Gerda, vale la pena, vamos a verlo, eso es lo que a mí me gusta. Eso está claro. Por eso, ¿conoces a Ibai Llanos entonces? ¿Le conoces? Sí, 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 ahí lo vi, ahí lo vi, claro que sí. Entonces, ¿crees que es mejor esta manera para un jugador, crees que es mucho más cercana, que en verde venga un periodista a soltarte turra o lo que sea, si no esta más forma más cercana de Ibai o la tuya mismo, de un exjugador o de alguien y pregúntale a un jugador para que se sienta más cercano, para contarte más las cosas, ¿crees que es mejor de esa manera? Las dos están buenas, la anterior y la nueva, hay para todo, hay que adaptarse a todo, no hay que quitar una para poner otra, no, las dos se pueden, si uno acepta y uno está contento y la gente está contenta, las dos se pueden hacer. Carlos, vamos a hacer un poco las preguntas, no van a ser en orden cronológico, van a ser un poco, como a nosotros nos gusta, que es, patear pelotas para todos lados. Charla, charla, charla con lo guía. Ah, sí. Debutaste a los 19 años en Unión Magdalena, que en el momento que vos debutás, a los 19 años, en aquella época no era tan habitual como ahora, ¿no? Que los chicos las empiezan a preparar desde los 14, 15, 13 años para llegar a los 17, estar listos para debutar. Bueno, decime. Todo cambió, antes la primera opción era a los 19 años, había una selección Colombia, ahora hay selección sub-14. Totalmente, totalmente, y además justo te iba a preguntar, ¿cómo ha cambiado el fútbol, ¿no? En estos 40 años. No, cambió, es que cambió todo, cambió todo, es verdad que cambió todo. Antes teníamos el entrenador y el preparador físico, ahora no, ahora hay un cuerpo técnico. Todo cambió, entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo y hay que mejorarlo y va creciendo. Uno tiene que adaptarse si queremos seguir acá involucrado en este deporte. Uno, no, que cambió, sí se cambió. Antes esto no se hacía. Totalmente. Claro. Que en aquella época, en aquella época de camiseta embarrada no va a goler jamás, lamentablemente. No, no viene más, no viene más, lastimosamente no viene más y nosotros la disfrutamos. Entonces nosotros podemos hablar de las dos, de la anterior y la de esta. Claro, eso es lo bueno. Que hablando un poco de la forma, las diferencias de jugar, recuerdo, porque he visto muchos vídeos, la verdad es que yo no he visto en directo esos partidos, pero sí que recuerdo de hablar de incluso a Marcelo Bielsa, de esa Colombia a la que tú jugabas, que usaban un sistema que ahora mismo yo no lo he visto, que era un 1-4-2-2-2. Y ahora me resulta raro porque no he visto ese sistema nunca más. ¿Crees que ya no se va a volver a utilizar ese tipo de sistema en el que jugaste? No creo, no, ya no creo, ya pasó. Ya pasó, imposible. No, no creo, no, no, es muy difícil. Pero ¿porque no hay jugadores de ese tipo o porque el fútbol ha cambiado de tal manera que ya no se puede emplear? No, no, el fútbol, de pronto son los sistemas, los sistemas han cambiado, entonces el jugador tiene que adaptarse a los sistemas que el técnico diga. Carlos, bueno, a mí es que prefiero llamarte pibe, que me hace sentir... Es mejor, es mejor. Sí, pibe, estuvimos con Dani, estuvimos investigando todos estos días, ya te conocíamos mucho, pero dijimos, bueno, vamos a darnos unas cuantas entrevistas de las que te hicieron. Y, bueno, te escuché hablar de un partido que jugaste en la Gomonera, el único partido que jugaste en la Gomonera, que además anotaste el gol de Colombia, ¿no? Te tocó jugar, anotar el gol de la Gomonera, pero que además ese fue el primer partido de un jugador que te encanta, que es Juan Román Riquelme. O sea, no sé si vos sabías que ese fue el primer partido en la selección mayor de él. Sí, sí, me di cuenta ya después, cuando nosotros, cuando estamos pendientes a las alineaciones que vienen del equipo contrario, sabíamos que Riquelme iba a jugar el primer partido de la selección. Claro que sí, pero ya sabíamos de que Riquelme se merecía estar ya en la selección en esa época. ¿Te pareció que tenía alguna cosa de Maradona? ¿Riquelme? Sí. Maradona no más hay uno. Riquelme es crack. Riquelme es crack, pero Maradona no más hay uno. Claro. Y de ese partido nosotros hablamos con, hace un tiempo hablamos con el negro Fernando Cáceres, no sé si te acuerdas de él. Claro que no metió el gol. Ese que además, fíjate, también fue el único gol de Cáceres con la selección argentina. Que curiosamente no fue al Mundial 98. Nosotros, a nuestros entrevistados, ya te hilo con Fernando Cáceres, les preguntamos siempre si tuviste algún, independientemente de lo que pasó con Mitchell en el Valladolid, que te preguntaremos luego, en la época en la que tú jugabas, era como más libertad. No, no había bar, también hablaremos del bar, pero no había bar, se hablaba mucho de la oreja, se comía mucho la oreja. ¿Te tocó vivir un momento de estos que casi te vas a las manos con uno por algo así? Sí, no, varias veces. Es que en esa época, en los tiros de esquina, el árbitro le estaba pendiente al balón, que es normal. Y los jugadores, del contrario, estaban empujando, metiendo trompadas, metiendo codazos, te puyaban, te jalaban, te pegaban y el árbitro no se daba cuenta. Todo eso lo vivimos nosotros. ¿Y recordás alguna en particular que te haya pasado con algún jugador? La de Mitchell. Y además de la de Mitchell, ¿no tenés ninguna? No, sí tenemos, sí tenemos. Vuelvo y te repito, pasaban cosas que le pegaban a uno, que le partían la ceja, le partían la boca, el árbitro no se daba cuenta, pero uno, ¿qué tenía que hacer? Pararse y seguir jugando. Ese era el fútbol de antes. Fíjate. Bueno, sí, en verdad es que por eso ha cambiado, ha cambiado también mucho por eso, también por el VAR, por todas estas circunstancias, pero una cosa importante en lo deportivo, ¿crees que no tuviste suerte en Europa? No, yo pienso que fue un proceso. Yo cuando estuve en Europa, vuelvo y repito, en Montpellier, me fue muy bien, me fue muy bien. En verdad que sí, los primeros seis meses de adaptación me costó duro por la adaptación normal, pero después me gané la titularidad, quedamos campeón de la Copa Francia, un gran equipo que armamos en el 90, y me adapté. Después me fui para Valladolid con la intención de jugar, hacer una temporada buena en Valladolid y jugar en un equipo grande en España, porque me sentía bien para jugar, lastimosamente no se dio una cosa, pero yo pienso que fue una experiencia inolvidable para mí, y ahora la disfruto más que antes, la valoro más que antes, seguro, tenga plena seguridad, la disfruto más que antes, porque fue una experiencia muy especial como jugador, pero como persona me fortaleció y me enseñó muchas cosas diferentes. ¿Y no hubo contactos con el Real Madrid o el Barcelona alguna vez, algún intento, o con otro equipo español? Estuve cerca de pronto en esa época de Valencia, cuando estaba ya cerca de salida de Bolívar, una propuesta de Valencia, que era bueno, que era un buen equipo también, pero ya había decidido regresarme para Colombia por lo que había sucedido, entonces tomé la decisión. Anda. Bueno, el hecho de que en España se te recuerde más por la situación que viviste con Michel que por tu juego, porque nosotros nos acordamos de ti por tu juego, no por eso, pero la verdad es que la mayoría de las personas que aquí le dices Valderrama se acuerdan de la tocadita de Michel. ¿Qué te parece, qué te produce que la gente se acorde de eso y no de tu fútbol? No, me pasó, y yo lo acepto. Son cosas que le pasan a uno, fíjese usted que me pasó, y yo lo acepto, porque en realidad hubo un accidente del fútbol que pasa, y pasó, y yo lo acepto. Yo, al contrario, me divierto mucho. Cuando llego allá al aeropuerto, en silla la gente se acuerda y me dice, ¡Ah, Valderrama, Michel, se puede Michel! Y así están sucesivamente, pero no me molesta, al contrario. Me disfruto y se ve, se ve, se ve. Y Michel, ¿hablaste con él alguna vez después de eso? Sí, no, después nos encontramos en varios eventos, cuando la FIFA hacía partido, nos convocaban, me acuerdo uno en Barcelona, de la FIFA, ahí nos encontramos, pero nunca hablamos del tema, porque son cosas que se quedan en la cancha, como decimos nosotros, y pasa. O sea, después de eso, de ese encuentro que hicimos, después no nos encontramos más. De hecho, hiciste un anuncio y todo, fomentando para el cáncer. Sí, 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 sí. Muy famoso. Y salió muy bueno y a la gente le gustó mucho. Sí, hombre, sí me acuerdo yo. Fue muy buena. Yo creo que es uno de los momentos del fútbol, ¿no? Es uno de los momentos que se recuerda del fútbol, la verdad. Es brutal. ¿Ah, seguro? Claro, el fútbol tiene estas cosas que al final, cualquier cosa, es lo que lo hace grande también, cualquier cosa que pasa, es brutal. A mí me encanta por eso, es brutal. El fútbol, por eso es el mejor espectáculo del mundo, pasa muchas cosas, y eso queda en la historia, porque fíjate tú, después de tanto tiempo y seguimos hablando del tema. Qué fuerte, es verdad. Quizás ahí está la pena, ¿no?, entre comillas, del fútbol actual, del VAR, que sabemos que no te gusta mucho. No me gusta, no mucho, no, no me gusta nada. Pero, pero, ¿no le ves nada bueno? No. ¿Por? Porque yo pensé que el VAR era para ayudar a los árbitros, y le ha complicado la vida a los árbitros. ¿Te da esa sensación, de verdad? No, lo que he visto, por lo que he visto. Porque al final, el que está en la sala, sigue siendo árbitro también. Sí, pero entonces, no lo entiendo. Pero, Carlos, una pregunta. Claro, si fueran exfutbolistas, por ejemplo, si te dijeran a ti, en un partido final de Champions, Carlos, ponte tú en el VAR, ¿tú lo verías mejor así, antes que un árbitro, por ejemplo? Claro que sí, entonces hay que lo intenten, para mejorar. Si ellos quieren mantener el VAR, que ponga gente que siquiera jugó eso. Claro. Porque yo estoy de acuerdo que el árbitro se capacita para eso, yo estoy de acuerdo. Uno también se capacita para eso, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿y por qué tantos problemas con el VAR? Le quitó la autoridad al árbitro, no entiendo. Porque yo, personalmente, digo, bueno, salió el VAR, bueno, vamos a ver el VAR. Porque yo pensaba que el VAR iba a ayudar al árbitro. Y no ha pasado así, ha habido muchos problemas sobre el VAR. Y yo pienso que le ha quitado la autoridad a los árbitros. ¿Crees que pueda haber un... A ver, como te lo digo, sin que suene mal. ¿Crees que pueda haber algún tipo de mano negra o arreglo para que verdaderamente el VAR favorezca a los equipos que mejor vengan? Es que el fútbol no necesita de eso. ¿Para qué? Si van a traer un problema más para el fútbol, ¿para qué lo traen? Claro. Por eso te pregunto, ¿crees realmente que el VAR llegó al fútbol siendo un negocio que además de no aportar nada, es eso solo, un negocio? No, no, yo no lo creo así. Yo no lo creo así. Yo no lo creo que sea para que haya mano negra, que no, que gane un equipo. No, no lo considero así. Lo analicé, lo esperé, pero pensé, vuelvo y doy mi punto de vista, que iba a ayudar al árbitro. Y no ha sido así, al contrario. Lo ha perjudicado y le ha quitado autoridad al árbitro. Porque cuando era el árbitro, el árbitro es ser humano. El árbitro pico, como aceptaba uno, se puede equivocar, perfecto. Pero como ya son cuatro, los tres, hay uno cuatro que está afuera, más los cuatro que están en el VAR, son ocho. Claro. ¿Me entienden? Entonces no lo entiendo. Sí, es que es complicado. Yo creo que hasta que no pasen muchos, muchos años y se perfeccione o hagan algo diferente, creo que no va a mejorar o va a haber cierta polémica siempre al respecto. Yo igual soy de los que piensa que era mejor con los árbitros y ya está. Yo también estoy de acuerdo contigo. Si ya probaron con el VAR y ya ha tenido tantos problemas, dejen los árbitros como anteriormente, que si se equivocan los árbitros, bueno, perfecto, porque son queridos humanos. Yo prefiero eso. Bueno, claro. Bueno, cambiando un poco de tema, tú eras un jugador muy carismático y aquí en Ídolos tenemos una pregunta siempre de un jugador muy carismático también, que era el mágico González. ¿Tú llegaste a coincidir con él? No, no, el mágico es mayor. O sea, que no llegasteis a jugar nunca en contra, ni en un amistoso, nada, ¿no? No, no, no me lo crucé, me hubiera gustado. Me hubiera gustado porque veo los videos y era fantástico. Eso te iba a preguntar, ¿qué te parecía como jugador? Incluso algunos dicen que fue mejor jugador que Maradona y todo. O sea, que cuidado. Imagínate tú. No, yo he visto videos y es fantástico, fantástico, fantástico. Sí, señor. Tú que eras medio centro le hubieras dado algún que otro pase a mágico, que ahí en Cádiz... ¡No! Esa clase de jugadores yo me divertía, claro que sí, porque yo la aprovechaba. Yo se la tiraba toda él para que solucionara. Bueno, de todas formas, tampoco te faltaba gente para tirarle para que solucionen, ¿eh? Porque ahora después hablaremos, pero tenías a Altino, tenías a Freddy Rincón. Tenía, tenía, tenía buenos jugadores, tenía buenos jugadores. Había buen material ahí. ¿Son muy amigos de Higuita, pibes? Es mi amigo, sí, señor. Es un verdadero crack. ¿Lo viste cuando hizo el escorpión en Wembley? Ahí estábamos. Tuve la oportunidad de estar ahí. ¿Y qué pensaste? Espectacular. Yo le dije, sí, yo siempre le he dicho el loco. Yo cuando vi que hizo eso, yo dije, sí, es verdad que está loco. Claro, es que yo me pongo en tu cabeza y digo, está loco, olvídate, no, no me muero de un infarto. Sí, señor, sí, señor. ¿Y él qué te dijo de aquello? ¿Cómo se le ocurrió hacer el escorpión? No, le salió espontáneo, porque él siempre fue un jugador espontáneo, un jugador talentoso, un jugador de esos que se inventaba las cosas, pero él la hacía y le salió. Por eso siempre fue gran jugador, siempre fue espectacular, porque él inventaba y la hacía. Sí, señor. ¿Tú crees que esa fue su mayor locura o tú la has visto hacer alguna locura más grande que esa o una mayor genialidad que esa? Que no hayamos visto nadie. Cuando salía. Arrebateando. Sí, nosotros tuvimos un partido contra la primera experiencia europea que tuvo la selección colombiana, no estoy más igual en el 88, nos fuimos para allá, jugamos contra Inglaterra, Finlandia y Escocia. Contra Inglaterra, el partido quedó 0 a 0, pero eran los primeros 15 minutos cuando principio el partido, Inglaterra estaba atacando, atacando y nosotros no cogíamos la pelota y tiraron una pelota de la mitad de la cancha y el loco Higuita la cogió con el pecho. Dice así. Paró con el pecho y salió. Tinc, 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 tinc. Y salió para adelante. Y entonces ya cuando yo vi eso, yo dije, ah, no, si el loco la hace allá, yo la voy a hacer aquí. Entonces el partido cambió. Claro. Nos mandó un mensaje de que podíamos hacerlo. Entonces se da cuenta de que era un loco que mandaba mensaje bueno para los equipos. Lo importante era confianza, ¿no? La importante. Y hacerla. No tener miedo para hacer lo que uno sabe hacer. Totalmente. Yo no sé, bueno, estabas al tanto porque te nombraron mejor jugador en múltiples ocasiones en diferentes partes del mundo, como te dijimos, para nosotros, sin duda alguna, de los mejores jugadores de la historia, pero es que incluso Pelé te metió, ¿no? En la lista de los mejores del siglo XX. ¿Qué relación tenés con él y qué te causó que una persona como él te metiera en ese centenar de jugadores del siglo XX? Me dio orgullo, me dio satisfacción. El rey Pelé, como yo le digo, ese es el rey nuestro. En el fútbol hay un rey que se llama Pelé. Entonces él da una lista de cien jugadores y me involucra a mí. Solamente tengo que darles las gracias. Porque es que me involucra en los cien mejores, el rey Pelé, el mejor, ¿entiendes? Entonces es el rey. Yo siempre le digo, yo siempre me identifiqué con Diego Armando Maradona. ¿Por qué? Porque fue de mi época. Fue de mi época. Y yo le seguí su carrera a Diego. Fue espectacular. A Pelé lo vi en el 70. En el 70 yo tenía nueve años apenas, cuando quedó campeón. ¿Entiendes? Entonces era diferente. Antes no se veía mucho fútbol como ahora, sino se veía los campeonatos mundiales. Tuve la oportunidad de verlo. Después, Pelé. Y entonces yo siempre digo, el rey Pelé, yo siempre le digo, ese es el rey. Es verdad, porque vos, cuando se retira Pelé, vos tenés 16 años, él se retira en el 77. Tuviste el placer de ver jugar, no de ver por televisión, no de ver por video, de ver jugar a Pelé, a Maradona, a Zico, si no me equivoco. Pasaste por, y contemporáneo además de Zidane, creo que es incontable la cantidad de número 10 que pudiste ver jugado. En la época mía, cuando yo estuve en la selección colombiana, todas las selecciones en Sudamérica tenían un número 10 de calidad. Siempre, siempre, siempre. Esa época había, estaba Zico en Brasil. Sí. Diego, Enzo, Diablo Echeverry, Ale Aguinaga, Romerito, en Paraguay, Cabaña, en Paraguay. Estaba Bengochea también en Uruguay. Pablo Bengochea también estaba en Uruguay. Claro que sí, que también lo seguí cuando estuvo en España. Entonces, eran jugadores que, en la época mía, cada selección tenía un número 10 identificado. Entonces, uno decía, yela, todo, vamos a jugar contra quién, contra esto, contra esto, contra esto. Tuvimos la oportunidad de tenerlo cerca y vivimos esa experiencia. Grandes jugadores, historia, son históricos, son leyendas, como lo llaman a uno. Pero yo estuve en ese momento. En la época, en la época esa, yo estuve representando a Colombia. ¿Qué sentís cuando te vas a enfrentar a Diego Maradona por primera vez? Primero, admiración, respeto, respeto y admiración. Porque cuando yo me enfrento a Diego en el 87, viene de ser campeón del mundo. En el 87. Y yo en el 87 fue mi primera Copa América. Ellos vienen de ser campeón y él estaba en el Nápoles. Era lo máximo. Todo el mundo quería ver lo que hacía Diego, lo que hacía Diego. Y fíjate, me tocó la oportunidad esa vez de jugar. Fuimos capitán esa vez. Entonces, para mí, personalmente, que lo seguí como mi ídolo, que yo lo quería, siempre estar cerca, verlo y todo eso, tuve la oportunidad esa. Entonces, eliminatoria para el Mundial 94. Estadio Monumental, repleto. Si Argentina gana ese partido, pasa directo. Si empatan, pasa Colombia. Y Argentina va a dar repechaje esperando. Bueno, no le hacía falta nada, pero claro, nadie se esperaba que pasar lo que pasó. La historia esa se sabe. Ustedes ganaron 5 a 0 en un partido que muchos argentinos queremos olvidar por el resultado, pero muchos nos acordamos por gente como tú de ese partido, porque al final uno lo ve y dice, madre mía, qué selección colombiana increíble. Ahora, en ese momento, cuando pasa el 5 a 0, vos vas al vestuario cuando ya termina el partido. ¿Y qué haces? ¿En qué pensás? En Colombia, en el país. Claro, pensé en el país porque nosotros si empatábamos, ganábamos, íbamos al campeonato mundial directamente, que fue lo que sucedió. Entonces, le dimos alegría a nuestro país. Yo pensé en eso, en mi familia, en mi país, que era lo que queríamos. Clasificar el campeonato mundial. Y se lo dimos jugando bien y ganándole a Argentina en Argentina, que eso es un partido histórico no solamente para nosotros, sino mundialmente hablando, porque en todas partes del mundo se habla de ese tema. Pero es que Argentina, es con Argentina en el monumental. Eso es histórico. Yo tengo un dicho. La historia no la puede cambiar nadie. Y eso es histórico en el fútbol mundial. Qué buena frase, qué buena frase. Entonces, ¿qué pensé? Me volví loco. Alegría con todos mis amigos, mis compañeros, festejando todo, la clasificación al campeonato mundial, y la alegría que le dimos a nuestro país en ese momento. La fiesta después tuvo que ser increíble. Sí, señor. Sí, señor. Merecida, merecida. Te acordás, igual no, pero bueno, ¿tenés alguna anécdota de ese día, del festejo? No, del festejo sí, porque normalmente nosotros, siempre que terminaba los partidos, dependiendo del momento, porque a veces había empezado los partidos, ya como era un partido definitivo, nos reunimos nosotros, en el grupo, ahí, fuimos a la cena, en la cena, y después nos reunimos nosotros en una habitación a festejar. Qué bueno. ¿Todos en una habitación? La mayoría, porque algunos no tomaban mucho. Y llegaban, hicieron la fiesta y se iban, pero el grupo de nosotros nos quedamos ahí un rato, claro que sí. En ese partido tuviste un cruce fuerte, con el que era el número 10 de Argentina en ese partido, que era el Cholo Simeone, que poquitas veces usó la 10 para la Argentina, pero bueno, eso fue un partido. Estaba muy caliente el equipo en ese momento, ¿no? El argentino. No, todos estábamos calientes. Esos son partidos que uno tiene que estar calientes. Si uno no está caliente, que no se meta a jugar a fútbol. Claro. Porque son partidos, claro, son partidos para todos unos calientes. Él defiende su equipo, yo defiendo el mismo. Claro. Es de las pocas veces que se te ve, o por lo menos que yo recuerde haberte visto a ti en una situación un poco, no agresiva, pero de ese talante, ¿sabes? Es decir, porque generalmente, aunque se te veía un tipo que posiblemente fuera de la cancha, tenías un carácter de los fuertes, dentro, las patadas que te caían eran increíbles. Y lo raro era que no te enojaras más. No, 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 porque yo aprendí así. Yo jugaba en una posición que sabía que me iban a pegar. Yo sabía que nunca iba a jugar solo, porque en la posición mía no iba a jugar nunca solo, que siempre iba a tener una marca. Desde niño siempre aprendí eso, y que me iban a pegar. Pero yo tenía que, si me pegan, me paro y sigo jugando. Es la única manera. Usted me ve que yo me paraba y seguía. Para adelante, para adelante. Eso sí, cuando veía mala intención, iba al frente. Si me pegaban al balón, y me pegaban, perfecto. Pero cuando yo veía mala intención, iba al frente también. Claro que sí, iba al frente. En ese caso particular, ¿no crees que Messi se parece mucho a vos en ese sentido? Porque la verdad es que a Messi le caen patadas por todos lados. Pero es que el tipo no se queja. A mí lo que me gusta de Messi es que juega todo. Esos son jugadores, por eso son los mejores del mundo. Porque a Messi le dicen, vamos a jugar en la playa, jueguen en la playa. Vamos a jugar en la piedra, jueguen en la piedra. Vamos a jugar con nieve, jueguen en la nieve. Vamos a jugar con frío, jueguen con frío. Vamos a jugar en el calor, jueguen en el calor. Vamos a jugar en la paz, jueguen en la paz. Es jugador de fútbol. Es de barrio. Messi es jugador de barrio. Él lo que quiere es jugar fútbol y jugar. Por eso es el mejor del mundo. Qué buena, buena analogía esa. Es que es tal cual, es tal cual. Por eso es tan bueno. A muchos le acusan de... Bueno, en Argentina hace años le acusaban de ser pecho frío. Pero para mí me parece troco. No, en Argentina le decían pecho frío porque no había ganado nada con Argentina. Un muchacho que había llegado a cuatro finales y entonces le decían pecho frío por eso. Ahora ganó, ya no le dicen nada. Claro. Te decía que en la actualidad están asomando jugadores nuevos. Entiendo que los seguís. Como Haaland, Mbappé. O sea, son jugadores que yo no sé si realmente llegan al prototipo de jugador que vos estás describiendo como Messi. Que es un jugador de potrero, de barrio. No, son distintos. Son distintos, son jugadores distintos. Yo pienso que la técnica que tiene Messi, el estilo de juego que tiene Messi, va a ser muy difícil que salga. O si de pronto sale, bueno, saldrá. Pero estos son jugadores que son goleadores. Son goleadores. Son jugadores explosivos que marcan goles. Pero no te organizan como organiza Messi. Y juega. Messi lo que tiene de más es que goleador. Messi te hace las dos funciones. Te hace jugar al equipo, juega él y marca goles. Entonces, estos no, estos jugadores que tú me estás mencionando son goleadores. Y entre Carlos, y entre Mbappé y Haaland, ¿con cuál te hubiera gustado jugar más? Entre esos dos jugadores. Con los dos me río. Porque es que los dos meten goles. Y los dos son rápidos, son fuertes. Entonces, cuando uno que juega en medio campo y tiene delantero de esa calidad, se le hace más fácil. Claro. Que antes han mencionado que en el partido de Colombia contra Argentina, cuando ganaste 0-5, el Cholo estaba por ahí. Y bueno, siempre se ha destacado por ser un jugador muy agresivo y fuerte. Siempre estar ahí metido. ¿Tienes alguna, guardas alguna anécdota del Cholo en algún partido? ¿Algún choque, algún contrabo? La disputa que tuvimos el día del 5-0. Ahí tuvimos una disputa donde él me pegó la cara y yo le regresé la cachetada. Pero es que el Cholo jugaba así y el Cholo jugaba en esa posición. Claro. Él era un hombre de ida y vuelta, ida y vuelta, y metía, y jugaba, y era fuerte. Y en esa tuvimos eso. Que él me pegue una cachetada y yo se la regreso. O sea, que os dijisteis cosas bonitas, sobre todo. ¿Cómo? Os dijisteis cosas bonitas, digo. No, 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 no. Ese hubo un momento caliente para los dos. El árbitro no nos expulsó porque no quería dañar el partido. Claro, si no se hubiera liado, ¿no? Más seguro. Sí, sí, claro, claro, claro. Pibe, ¿crees que...? Bueno, yo creo que la respuesta es obvia, ¿no? Pero, ¿crees que si ese partido lo hubiera jugado Diego, la cosa hubiera sido diferente? Ah, no, yo me imagino que sí. ¿Cómo? Claro. Seguro que sí. Ey, con Diego iba ganando siempre. Bueno, después de la clasificación de Colombia al Mundial, hasta Pelé, del que hablábamos antes, llegó a decir que esa Colombia era favorita para ganar el Mundial del 94. Qué honor que diga eso, por un lado Pelé, pero luego la decepción fue muy grande, porque además yo creo que la decepción no solamente fue grande para Colombia. Yo me acuerdo de que había mucha gente en Argentina, independientemente de que Argentina, ese Mundial también llegó muy bien después con Diego en su mejor momento, luego pasó lo del doping, ¿no? Pero digo, la verdad es que había llegado muy bien, estaba Cani, estaba Batty. Yo creo que Argentina y Colombia eran dos claras favoritas para ganar ese Mundial. No, no, tú tienes razón. Es que nosotros, la gente dijo que éramos favoritos por todo lo que habíamos hecho en las eliminatorias, por la forma como estábamos jugando, y después del 5-0 realizamos partidos amistosos en Europa y en toda Sudamérica, y el equipo nunca perdió, porque el equipo de nosotros jugaba muy bien. Pero llegamos al Campeonato Mundial, y usted sabe que el Campeonato Mundial, el primer partido es fundamental, porque son tres partidos, claro que sí, ¿me entiendes? Entonces, perdemos contra Rumanía, y después para recuperarnos nos costó, ¿me entiendes? Porque bueno, se pierde el primer partido, pero si uno se recupera rápido, da la vuelta, no pudimos darle la vuelta. Esa es la verdad, pero nosotros fuimos favoritos por todo lo que habíamos demostrado durante las eliminatorias, durante todos esos cuatro años de los partidos amistosos. Entonces, Pelé, eso es lo mismo que dices tú. A ti te hubieran preguntado, ¿cuáles favoritas? Tú hubieras dicho Colombia-Argentina. Pelé dijo Colombia por lo que nosotros habíamos mostrado. Además, yo me acuerdo de que Brasil, que al final fue la campeona, no había llegado en su mejor momento, que tenía, bueno, al final si tenés a Romario y a Beto en la delantera, es lo que pasa. Y te lo digo, yo no soy jugador de fútbol, soy siempre un televidente, y en esa época tenía 10 años, pero me acuerdo que para mí ese Mundial lo recuerdo como el Mundial de los videojuegos, porque no recuerdo que se haya vuelto a repetir un Mundial con tantos nombres así, que digas, dime 20 nombres que hayan aparecido en ese Mundial y que te los acuerdes. Seguro, seguro. Bueno, también hemos comentado antes que te unía a una gran amistad con Maradona, que has estado cerca de él. ¿Guardas alguna anécdota así de cerca que a lo mejor que ninguno haya visto, que tú la hayas visto hacer o que hayáis estado juntos y digas, joder, macho, que eso te suelva? No, con Diego tuvimos, con Diego tuvimos una amistad muy agradable y muy buena, en verdad que muy especial. Usted sabe que cuando uno está cerca de él, el ídolo y tiene la oportunidad de conocerlo, es mucho mejor. Entonces, no, tuvimos varios encuentros, nos vimos varios encuentros en eventos deportivos, en partidos. También tuve la oportunidad de invitarlo a mi despedida y vino Diego, después Diego me invitó a su despedida, tuve la oportunidad de estar con él cerca también. Entonces, no, lo disfruté. Lo disfruté al ídolo y eso para mí es especial. Son recuerdos inolvidables a uno en su carrera deportiva. Y así jugando contra él, le llegaste a marcar, imagino, ¿no? En algún partido. No, yo marqué, si yo jugaba el número 10, era el número 10, yo lo ponía de lejos. No, no, como. De hecho, mejor míralo de lejos. No, de lejito, que mamá lo veía, no, a mí no me tocaba eso. Bueno. Sí, pibe, tuviste una carrera impresionante. Bueno, estuviste a punto de fichar por News, la historia de esta, ¿no? De que el presidente no cumplió con su palabra y te fuiste. Dijiste muchas veces que te hubiera gustado jugar también independiente por Bochini. Pero, ¿nunca sonó Boca o River? No, 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 tuve cerca, no, tuve cerca de jugar en el campeonato argentino, me fui para New York y ya conocen el tema. Y después, antes de irme para la MLS en el 96, cuando el profesor César Luis Menotti cogió independiente, pero ya yo me había ido para Estados Unidos, entonces ya yo había tenido, ya había dado mi palabra de que ya iba a estar en Estados Unidos. Yo llegando a Estados Unidos me llaman para poder, si querían jugar independiente, yo le digo, me hubiera gustado, pero ya yo di la palabra que iba a jugar en Estados Unidos. Por eso no, las dos posibilidades que tuve de jugar en Argentina fue en New York y en Independiente. Boca y River nunca tuve oferta. ¿Crees que el fútbol colombiano puede volver a meterse y ganar esos títulos que antaño se ganaron? Sí, seguro que sí, seguro que sí, yo pienso que el nivel de fútbol colombiano es bueno. Ahora estamos en una transición, una transición normal, ¿por qué? Porque sale cualquier muchacho, como dices tú, de 15, 16 años se lo llevan. Claro, entonces estamos viviendo eso, estamos viviendo eso, pero yo pienso que el fútbol colombiano tiene un nivel muy bueno para competir internacionalmente. Claro que sí, tenemos muy buenos jugadores. Y entre el fútbol francés, el colombiano y el de la Major League Soccer, ¿cuál es el que más te gusta? El colombiano es el mejor. Y lo de patear penales, porque a ti te picó la época de la Major League Soccer en la que el penalti era corriendo, ¿no? Pero probaron eso, los curados lo probaron, la liga quería cambiar algo, se dieron cuenta de que no era bueno para el fútbol y lo quitaron. ¿Te tocó patear alguno de esos? Sí, 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 me tocó, me tocó. En mi época pateamos, claro que sí. Y como, yo es que, claro, los que no jugamos al fútbol, yo creo que no, y que estamos habituados a un penalti normal, ¿no? Yo creo que nos cuesta entender ese tipo de penaltis. ¿Cómo lo vivías tú? La primera vez que tuviste que patear ese, ¿cómo lo vivís? Raro, raro. Como dices tú, raro, porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a otro. Pero ellos querían algo diferente y lo intentaron, pero se dieron cuenta de que no, que no era bien para el fútbol. Y lo quitaron, pero lo intentaron y vieron de que no resultaba para el fútbol. De las tres elecciones mundialistas a las que fuiste a jugar en el 90-94 y el 98, ¿en cuál de esos tres mundiales te parece que hubo algún ganador del mundial que no fue justo? No. No, no. Alemania ganó bien en el 90. Brasil ganó bien en el 94. Y en el 98 ganó Francia. Pero en el 90 te parece que la final la tendría que haber ganado Alemania, independiente, además de lo del penalti este, que no fue penalti y demás. Sí, porque yo pienso que era parejo. Era parejo. Ese es campeonato mundial. Era parejo. Argentina llegó y llegó y llegó y lo definió un penalti. ¿Entiendes? Cualquiera de los dos que los hubiera ganado, era merecido. ¿Por qué? Porque habían jugado bien al fútbol. Yo siempre identifico por jugar bien al fútbol. Gane o que pierda, no, que no, no. Miro las selecciones, los equipos. Si juega bien, hago fuerza por ese equipo. Y entonces, esa final, llegaron los que mejores jugaron. Argentina y Alemania se definió por un penalti. Bueno, vamos a... Después, si nos acordamos algo más, de tu época, lo retomamos. Pero te queremos preguntar algunas cositas de la actualidad. Yo te pregunto, si tuvieras que elegir entre el pie y Valderrama en la mejor época, que ya me dirás tú cuál fue tu mejor época. Me parece que entre el 93 y 96 la puedo adaptar por ahí, pero bueno, tú lo sabrás mejor que yo. ¿Y James Rodríguez en su mejor época? ¿James Rodríguez mejor? ¿Sí? Sí, claro. ¿Por qué? James Rodríguez es jugador de calidad. ¿Y vos no? Ya yo fui. Ya yo fui. Yo fui. Pero James Rodríguez es jugador de calidad. Sí, a ver, si yo te lo preguntaba más que nada, porque yo lo veo a James a veces jugar y le veo destellos de lo que te veía a vos. No lo mismo, porque al final siempre es lo que hablamos, ¿no? El fútbol ha cambiado mucho y demás, pero... Somos jugadores distintos. Somos jugadores diferentes. Sí, pero yo pienso que James Rodríguez es jugador de calidad. Y si tuvieras que hacer... Si tuvieras que hacer tu top 5 de jugadores colombianos en la actualidad, hoy en día. ¿En la actualidad ahora? Sí. ¿Ahora? Sí, sí. ¿Padrado? ¿Falcao? James Rodríguez. Juan Fernando Quintero y David Ospina. La de Juan Fer me dolió, eh, que soy de Boca y estuve en el Bernabéu viendo la final de Boca-River y vi el gol de Juan Fer en directo, como la clavó al ángulo. Me dolió un montón. Sí, señor. Metió un golazo. Golazo. Ya ves. Colombia tiene grandísimos jugadores. Nombraste algunos ahora. ¿Crees que tiene posibilidades de ganar el Mundial de Catalu? Primero hay que clasificar y después pensar en ganarlo. Si no clasificamos, no podemos pensar en ganarlo. Primero hay que clasificar para ir. Claro. O sea, partido a partido, ¿no? Primero hay que clasificar para después pensar en ganar el Mundial. Vale, te cambio la pregunta. Te cambio la pregunta. ¿Crees? Pero no me hagas la del cassette, de la respuesta, la estudiada. No, yo no estudio, yo voy de frente. Por eso me gusta la combo, mucho. ¿Crees que Colombia puede ganar una Copa del Mundo alguna vez? Sí, 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 estamos cerca, pero primero hay que clasificar. Claro. Sí, estamos cerca, estamos cerca, tenemos jugadores para ganarla, pero primero hay que clasificar. Estamos cerca de ganarla, porque tenemos muy buenos jugadores. Claro. Tenemos muy buenos jugadores. Yo confío y veo el fútbol, hermano, mundialmente y estamos cerca de ganarla, pero primero hay que clasificar. Claro. Sí, lo de, se me ocurrió ahora, así, con todo el lío que hubo, ¿te acordás con la semifinal de la Copa América y los penaltis del Diego Martínez? ¿No crees que se le dio mucho, mucho bombo a eso? Porque al final, lo que hizo el Diego Martínez, en tu época, era lo más normal del mundo. No sé, yo estoy de acuerdo contigo, mucha bulla, eso se hacía siempre, siempre se hacía. Uno lo que tiene que tener berraquera, ah, sí, espérate ahí, métele el gol. Si tú le metes el gol, te voy a dar, ya. Cabeza fuerte, cabeza fuerte. Lo que hizo Borja, él le hizo a Borja lo mismo, y Borja que hizo, le pateó duro y le metió el gol fuera, listo. Ahí se acaba el partido, claro. Pero eso lo hacían siempre, siempre. Los arqueros lo que quieren es, de concentrar al jugador, ¿para qué? Para que el jugador vote el penalti, y eso es todo. Sí, es que yo creo también que el hecho de que no hubiera público y que se escuchara todo, porque se lo iba a hacer igual, con gente o sin gente, ¿sabes? Sí, señor, con gente o sin gente. Eso es verdad, y eso siempre ha sido así, siempre ha pasado. Bueno, pues, cambiando un poco de tercio, yo siempre he tenido la dudilla, porque no, o sea, no me sé muy bien la historia, ¿vale? Pero en tu época, bueno, hubo varios problemas, no sé si podemos llamarlo así, pero en Colombia, de todo se sabe, pues que estaba Pablo Escobar. Y, a ver, ha ganado mucha fama a lo largo de los años, y no sé si tú llegaste a verle, o llegaste a ver a Pablo Escobar, a hablar con él, ¿alguna vez? No, 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 nunca lo conocí personalmente, ¿no, señor? Pero, ¿alguna vez os amenazó, o os sentisteis amenazados por él, o algún, no sé, algo así, porque con el tema de antes... No, gracias, gracias a Dios no tuve problema con él, gracias a Dios. Porque el tema es, sí que vimos que Andrés Escobar, creo que se llamaba, el jugador, no sé qué pasó, bueno, ya mejor lo sabes tú. No sé qué pasó, que, a ver, cuéntala, pues eso, lo he leído la historia, mejor que lo sabrás tú, que no sé si porque metió un gol en propia, o algo así, al final acabó... Sí, eso fue el campeonato mundial del 94, Andrés tuvo el accidente de marcar el alto gol, y regresó a Colombia, y se fue para una discoteca con su familia, sus amigos, a disfrutar, y se encontró un loco, un loco eso que siempre hay en cualquier parte del mundo, y lo terminó asesinando. ¿Por qué? Porque dicen, pues, dice de que era apostador, de que era... y buscó y le quitó la vida a Andrés. O sea, que nunca has sentido tú una amenaza por parte de Pablo Escobar, o cerca, o lejos, nunca, ¿no? No, 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 verdad que no, verdad que no, gracias a Dios, no, no tuve problema, no. Bueno, he visto, he visto que hay una serie también, en la que sales tú y Guita, ¿has participado, imagino? ¿Os habrán llamado para hacer la serie o...? Sí, 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 claro, claro, eso fue con permiso, con autorización y todo, sí, a la gente le ha gustado mucho. ¿Y no os han dicho de salir? O sea, ¿habéis salido en la serie? Porque la verdad es que no me la he visto entera, pero sí que he visto episodios. No, 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 dicen que no se podía salir. Por eso hay actores para eso. Ah, ¿y eso? ¿No te ven para la actuación? ¿No te ves tú para la actuación? No, no sé, ellos dijeron de que tenían los actores y todo eso preparado para eso, sí. Vaya. Pibes, ya no te vamos a robar mucho más tiempo, te quería hacer una pregunta que es más de actualidad. ¿Messi en el PSG? ¿Va a dar la vuelta? ¿Cuál de todas? La Champions. ¿La gana? ¿Tú crees que la gana? Sí, ese fue porque la va a ganar. Él sabe dónde gana. Víjale. ¿Crees que Cristiano pueda ganar el PSG con él? Ojo, eh. No, no. Mucho gaso, ¿no? No, no, no. Bueno. Explota eso, explota ahí el vestuario. Sería la norma. ¿Y James en el Atlético de Madrid? Por ahí están oyendo. Por ahí oigo. Esa es la última noticia que tenemos acá. ¿Te gustaría? Pero yo lo que quiero es que juegue. Claro. Que juegue. Yo lo que quiero es que juegue. Que juegue, que juegue. Llega mucho tiempo sin jugar. Lo que quiero es que juegue. Claro. Bueno. Y de última te voy a preguntar, solo que me digas, ¿qué jugador te deslumbra ahora mismo en el fútbol mundial que digas, este, este es el jugador de los próximos 20 años? Luis Díaz. ¿Colombiano? Sí, el de la Copa América. Sí. Si él quiere, lo hace. Todo depende de él. Bueno. Carlos, el pie de la programa. Para nosotros fue un verdadero placer robarte este tiempo. La verdad que no te puedo explicar lo contento que estamos, Dani y yo, de haber hablado con vos. Ojalá, ojalá que en el futuro podamos volver a hablar. Ojalá que podamos conocerte en persona. Y nada, de corazón, mil gracias. No, Diego, tranquilo. Para mí es un placer y un honor y te doy las gracias por la invitación. La pasé chévere, la pasé bacano. Perfecto, gracias, Carlos. Es un honor, eh. Es un honor y un placer, de verdad. Obvio, Dani. Un abrazo. Siga para adelante. Si le gusta el fútbol, para adelante. El fútbol es el mejor espectáculo del mundo. Grande, Carlos. Todo bien. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Nada. Adiós. 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 Adiós.